Un box in Alienware... Oh... Vas... Escorchado ¿Ya? No mames, carajo No mames Bájalo, tienes que acostarlo Tienes que acostarlo y lo sacas así Ajá No te desesperes No se va No pues Tienes que sacarlo así Ajá Así, 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 así Exactamente Agua, esa, yo aquí la agarro Vas, 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 vas Sale, sale, sale todo Ahí estás Espérame, déjame Recoger todo esto No mames Luz estroboscópica Oh, pinches cables industriales Sácate a la huma Mira Mira Aquí no La lengua Mira Mira Ya O sea, ya Vas, filma Viene aparte la base Vamos a pasar al área de lengua Viene aparte la base y ya quito eso Vamos a sacarlo así Resolución hiper HD Hay que atornillar, ¿no? Sí, ya puedo salir